Nunca me había visto enamorada No, yo mismo no comprando El poder de mi mirar La ciudad Y aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento Y aunque pase mucho tiempo El poder de mi mirar La ciudad Y aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento El cariño Y aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento Pensarás enamorado Como nadie me ha besado No, yo mismo no, yo no Arqueño Y aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento Sincronización